Estamos en vísperas del Día de la Hispanidad. Para mí es un día glorioso que nos trae a memoria la necesidad de reparar la unidad perdida y restaurar el orgullo de nuestra cultura hispana, a la que defendió José Enrique Rodó en el Uruguay y los arielistas a lo largo y a lo ancho de América, como Mariano Ugarte y Paul Grussac en la Argentina, José de Vasconcelos en México, Carlos Arturo Torres en Colombia, Rufino Blanco Fombona en Venezuela y el inmortal Rubén Darío en Nicaragua. Cien años después de Ariel, la nordomanía que denunciaba Rodó nos invade a diario con su utilitarismo y su materialismo consumista. No obstante, por un día al menos levantaremos el ideal de la defensa de una cultura hispánica. En su testamento, Isabel la Católica manda a sus herederos que esto sea su principal fin y en ello pongan mucha diligencia y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las indias, ya que éramos españoles indianos y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean. La leyenda negra antiespañola ha estigmatizado a la hispanidad, atribuyéndole a España atrocidades que los hechos desmienten. Debemos agradecer a la cultura hispánica que Hispanoamérica es el conjunto de naciones con mayor integración racial, donde no se ha conocido la segregación racial y el aparte de establecido hasta hace pocos años en países y regiones ajenas a nuestra cultura. Se ha pretendido promover el llamado indigenismo, que no es otra cosa que un intento por enfrentar o poner una cuña entre las razas que conviven en nuestra sociedad, cuando con vasconcelos podríamos decir que somos una raza cósmica, puesto que gran cantidad de hispanoamericanos combinamos sangre española y europea con indígena y africana con legítimo orgullo como el que habla. La cultura hispánica puso fin en nuestro continente a los sacrificios rituales de niños y adversarios derrotados y al canibalismo que narra con detalles escalofriantes un rico Schmidl. La difusión de la fe católica apaciguó los ánimos e impuso un decálogo moral que rige la vida de Occidente para creyentes y no creyentes, al que al parecer se quiere derogar o sustituir por considerar obsoleto lo de amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. La sangre española se derramó generosamente en América funcionándose con la indígena y africana, en un ensayo de mestizaje sin antecedentes en el mundo. El guipuzcuano Domingo Martínez dirá al asucesor de Pedro de Mendoza, así como sus exploradores formaron sus familias con mujeres indígenas en el Paraguay, y ello fue aprobado por el entonces rey de España, gozando la integración racial de la expresa aprobación del gobierno de la época. Durante tres siglos recibimos de España aporte poblacional, integración racial y cultural, porque España nos dio una lengua común que nos permite haber aportado un Rodó, un Rubén Darío, un Borges, un García Márquez, un Vargas Llosa, un Octavio Paz. También en América, y con su lengua española, surgió la primer feminista, Sor Juan Inés de la Cruz, tan olvidada, que integró el siglo de oro de las letras españolas. Durante tres siglos fuimos españoles y se crearon universidades en Santo Domingo, Lima, Charcas, hoy Sucre, en el departamento de Chuquisaca, Córdoba, etc., bajo el modelo de la universidad más importante de su época, que era la de Salamanca. Se estima que en ese periodo se construyeron más de 800 hospitales, el primero, en América, por el mismo Hernán Cortés, que atendía indistintamente a españoles, criollos, mestizos e indígenas. Se mezclaba la técnica europea y la farmacopea indígena. Militarmente, en América española, la América española se sostuvo con el apoyo indígena, desde Hernán Cortés, con Malitzín, o Marina, o mal llamada Malinche, una nahuatl que contribuyó a liberar su pueblo de la opresión azteca. Diego de Almagro fue apoyado por el Inca Paulú, que lo secundó en la expedición al sur de Perú, acompañado de cientos de indígenas. Quiero terminar estas palabras recitando con el gran Rubén Darío, la América del Grande Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América que dijo el noble Guauhtemoc, yo no estoy en un lecho de rosas, es América que tiembla de huracanes y que vive de amor. Hombres de ojos sajones y alma bárbara vive y sueña, y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, viva la América española, hay mil cachorros sueltos del león español. Gracias, señora Presidenta.